Mucha atención a esta noticia, Colombia sigue en medio de atentados terroristas. En Jamundí se reporta una fuerte explosión en la zona rural con regimiento de Poterito en el departamento del Valle del Cauca, que hasta el momento deja cinco personas heridas. De manera preliminar se conoce que se trata de un carro bomba que habría sido detonado en la estación de policía de Poterito en la zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. Esta es una noticia en desarrollo. No se ha determinado si hay personas fallecidas. Los heridos fueron trasladados al hospital piloto del municipio de Jamundí. Este es la explosión. Este es el lugar donde nosotros comíamos. Íbamos a punto de desayunar. Estábamos a punto de desayunar. Y miren, gracias a Dios, pues no pasa absolutamente nada. Pero este es el lugar donde nosotros comíamos. Esto fue faltando casi un minuto, dos minutos para desayunar. Miren cómo quedó. Y hermana, Dios es muy grande. Ya nosotros íbamos a desayunar, imagínense. Ya íbamos a desayunar. Seguimos en las manos de estos asesinos terroristas guerrilleros. Ya no más, ministro de Defensa. ¿Cuántos atentados más para que protejan a los ciudadanos de estos terroristas? La incompetencia del gobierno Petro y su ministro es aterradora y el resultado es la más creciente inseguridad. Colombia, bajo las bombas de la paz total. Soy Jaime Pérez Loaiza para Red Informativa Noticias Web 24-7. Suscríbete a nuestro canal de noticias en YouTube para que recibas notificaciones.